Finalmente, llegó el final de la pesca, nos estamos retirando, no fue una buena jornada, no hubo pescado, no hubo nada prácticamente, ni los mayoneros tuvieron suerte. Dentro de pronto, le calculo dos meses, estaremos haciendo una expedición para el yacarecito, es esa zona donde se vemos, se necesita mucha preparación, mucha logística, mucho equipo, entrenamiento físico, para poder venir a estos lugares. Mucha logística de verdad, como la que presentamos ahora, pero esto es solo una parte, lo que presentamos siempre. El día fue muy caluroso, demasiado para mi gusto, demasiado, no hay hielo que te aguante. Hermoso lugar, pero mucho tránsito de canoeros todo el tiempo. Con esto concluimos, próxima aventura, el yacarecito.